No sé por dónde Buzkova pueda quizás nivelar un poco más este partido con errores muy puntuales, golpes sin ese convencimiento que estamos acostumbrados a verle por esa calidad que tiene, porque la tiene pero el manejo de partido por parte de la eslovaca lo va llevando hacia donde ella quiera los saques tan potentes pero quizás a la hora de ese esperar el golpe ahí es donde tiene ventaja, se ve mejor acondicionada quizás aquí en nuestra ciudad se puede decir que Buzkova vino de emergente pero bueno, hasta aquí en el torneo una buena respuesta de Buzkova que intenta nivelar un poco las acciones en 30 iguales, segundo set pero le llevó ventaja a la eslovaca que ganó el primer set, perdón, a 6 a 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!